Bajé los cristales, mandé un foletazo y todos y dos corrieron Tanto que roncaron, ya no son maleantes después que me vieron Si tiro no fallo, la saco y apunto mi tiro certero Cabrones, ustedes son fecas, están vivos hasta que yo quiero Bajé los cristales, mandé un foletazo y todos y dos corrieron Tanto que roncaron, ya no son maleantes después que me vieron Si tiro no fallo, la saco y apunto mi tiro certero Cabrones, ustedes son fecas, están vivos hasta que yo quiero Liri el guerrero, si tú fantameas te mueres en serio El bastón del diablo, huele bicho, tú sabes que estamos al palo Pregó por lo mío, me gustan los carros Gastando billetes no tengo reparo 50k por la guagua, 6.000 por los arros Le paso por encima a estos raros Sacó la nave, me voy de emisión Encarro fantasma pa' tu callejón Adicto a la corta como Mappen Tengo el dedo en el gatillo, no me fronten Easy, somos los de la vuelta La pegada de Tito de los 90 Los burros me bajan todos los 30 Criado en la maldad Haciendo dinero de cortedad Liri el king de la costa Se viraron y como quiera gané las apuestas Fama Bajé los cristales, mandé un foletazo y todos y dos corrieron Tanto que roncaron, ya no son maleantes después que me vieron Si tiro no fallo, la saco y apunto mi tiro certero Cabrones, ustedes son fecas, están vivos hasta que yo quiero Que tú no te mueras, que aquí no le dieron un tiro a cualquiera Que yo me aguanté porque mi patrón dijo que no te fundiera Que soy de Manuela, mezclita pisando en New Jersey la carretera Cabrones, saben que si joden conmigo mejor que se mueran Y yo no pienso parar porque esta gente me tiene que aguantarlo La musa se empieza a trepar. Yo escribo un poco, pero que me avise quién quiere guerrear. Yo los pongo a explorar y poco a poco colir y los salgo a cazar. Se mueren todos y aunque yo me muera, ¿qué puede pasar? Yeah, yeah, tú sabes cómo yo soy. Le meto bien duro escribiendo, estoy como Floyd. Si quieren sentirle el calor, que se peguen que yo estoy caliente como el sol. Te borro la cara, te fuiste a fuego, tú estás a vapor. Yo no creo que soy Donald Trump, pero una llamada y hago que pulpa te saque en New York. Bajé los cristales, mandé un foletazo y toditos corrieron. Tanto que roncaron, ya no son maleantes después que me vieron. Si tiro no fallo, la saco y apunto mi tiro certero. Cabrones, ustedes son fecas, están vivos hasta que yo quiero. Bajé los cristales, mandé un foletazo y toditos corrieron. Tanto que roncaron, ya no son maleantes después que me vieron. Si tiro no fallo, la saco y apunto mi tiro certero. Cabrones, ustedes son fecas, están vivos hasta que yo quiero. Gracias por ver el video.